El gran premio José Pedro Ramírez, grupo 1 Copa El País, trata de hacer la delantera del 4, skip down, la cabeza de ventaja lo sigue el 5, Leopardo Real a un cuerpo y medio por dentro, corre el número 3, Bobby Q a 3 cuartos de cuerpo del 8, Capita a la cabeza por dentro del 17, Mitterrand, al pescuezo por fuera del 11, Miltito PLP, a 3 cuartos de cuerpo del 2, Hechicero, a medio cuerpo por fuera del 15, Mundanal, a 3 cuartos de cuerpo corre el 3, Independent Honor, a la cabeza por dentro viene corriendo el competidor número 6, Mourinho, a 3 cuartos de cuerpo por fuera está ubicado el número 9, Olympic Harvard, a la cabeza adentro corre el número 7, Garmisch, al pescuezo por fuera viene corriendo el competidor número 14, Cerro Largo, en la milla ingresan en la recta del frente, el 4, skip down, enseña el camino con un cuerpo y cuarto lo sigue el 3, Bobby Q a la cabeza por fuera el 5, Leopardo Real a un cuerpo y cuarto el 8, Capita, a 2 cuartos viene corriendo el 2, Hechicero, a la cabeza Miltito PLP, al pescuezo por dentro Mitterrand, a 2 cuartos abiertos Atlético del Culano, a la cabeza por fuera corre el 15, Mundanal, a un cuerpo el Curato, a la cabeza Garmisch, a 3 cuartos de cuerpo paleteando Mourinho, a un cuerpo y cuarto abierto, Olympic Harvard, a la cabeza por fuera corre Little Vicky, a 3 cuartos de cuerpo adentro, Cerro Largo, a 2 cuerpos, Independent Honor, en los últimos 924, el 4, skip down un cuerpo, lo sigue Bobby Q, a 2 cuerpos corre el 5, Leopardo Real a la cabeza por fuera el 8, Capita, a un cuerpo y cuarto abierto, Atlético del Culano, a un cuerpo y medio Miltito PLP, a la cabeza por dentro Hechicero, a medio cuerpo por fuera, Olympic Harvard, a 3 cuartos de cuerpo Mitterrand, a medio cuerpo mejora el Curato, los del Gran Premio, José Pedro Ramírez, Grupo 1, Copa del País, ya están en la recta final, 500 para el disco, skip down el pescuezo, en su busca Bobby Q, tercero abierto Atlético del Culano, cuarto castigando a Olympic Harvard, adentro Mitterrand, por dentro corre Hechicero, abierto corre el Curato, 300 para el disco, Atlético del Culano, dos cuerpos y cuarto, lo sigue por fuera el 9, Olympic Harvard, tercero, adentro viene corriendo, skip down, 150 para el disco, siempre adelante el 16, Atlético del Culano, varios cuerpos de ventaja con la monta de José da Silva, ganan el Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1, Copa del País, y cruzaron el disco.